Tenemos con nosotros a personas del grupo de Epidemiología y Salud Pública de nuestra universidad. Primero presentar a Alberto Ruano a la persona que ha desarrollado el trabajo, que es Cristina Zandarte, esta que nos va a dar la clase. Después, seguramente podemos hacer un poco de debate sobre este tema, que seguro que es una preocupación para todos. Bueno, buenos días. Antes de empezar, antes de comenzar, quería agradecer a CIMUS, a Pablo y a él habernos invitado, haber invitado a Cristina a dar esta presentación. Un tema que tiene que ver con la ética en la publicación científica, que es un tema que llevamos trabajando algún tiempo y desde hace tiempo también queríamos meternos más en profundidad con un análisis formal de lo que se está haciendo en diversos aspectos de esta publicación científica. Para esto tenemos aquí a Cristina Candal-Pedreira, que es doctoranda de nuestro departamento y ella os ilustrará sobre todo este tema. Cristina es máster en Salud Pública, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Nova de Lisboa, en la Universidad de Brown y ahora en febrero se irá a hacer otra estancia en la Universidad de Yale para seguir trabajando en este tema. Y ya tiene diversas publicaciones que son parte de su tesis doctoral, como por ejemplo el impacto que tiene la retractación científica en las citas que reciben los artículos retractados. Esto lo publicó en B&J Global Health. Hemos también publicado un artículo reciente acerca de la necesidad de una oficina de ética e investigación científica en Gaceta Sanitaria. Y también un artículo sobre la necesidad de tener una oficina de integridad científica dentro de la Unión Europea. Verdaderamente parece mentira que con la cantidad de fondos que gestiona la Unión Europea, pues no tenga una oficina dedicada específicamente a integridad científica a semejanza de la situación norteamericana. Y últimamente estamos muy contentos porque acabamos de publicar un artículo en British Medical Journal sobre la distribución de los paper mills en los últimos 20 años, cuya primera autora es Cristina. Ya sin más, la dejo a ella y gracias. Bueno, muchas gracias Alberto y gracias Pablo y el CIMOS por invitarme. Yo hoy os voy a hablar, como dijo Pablo, de las revistas depredadoras y también os voy a hablar un poquito de lo que son los congresos y las conferencias depredadoras, que aunque no sabemos tanto de ellos, cada vez está más en auge. Bueno, os pongo aquí un email que recibí hace un par de meses en mi correo institucional de la UCC y seguramente os sintáis bastante familiarizados porque estoy prácticamente segura que vosotros recibís emails similares en vuestra carpeta de spam prácticamente todos los días o si no todas las semanas. En este email, una editora de una revista científica me dice que quiere que suba un manuscrito mío a su revista que además me asegura que me lo va a publicar muy rápido y que además estaría súper honrada en tener mi trabajo en su revista. Bueno, como este, hay muchos y muchos emails que nos llegan a todos y estas son revistas depredadoras. Pero os preguntaréis, ¿qué son las revistas depredadoras? Bueno, el término oficial en inglés es Predatory Journals, en español nosotros lo traducimos como revistas depredadoras, aunque no hay un término oficial en nuestro idioma. Definir el término revista depredadora es muy complicado y nos ha llegado a una definición que agrade a todo el mundo. Quizás la más aceptada y la más internacional es esta que os pongo aquí. Se define a las revistas depredadoras como entidades que priorizan su propio beneficio a costa de la ciencia y se caracterizan por incluir información falsa, desviarse de las buenas prácticas editoriales y de publicación, una falta de transparencia y por enviar emails no solicitados a autores pidiendo manuscritos. Sin embargo, esta definición no incluye algunos de los aspectos clave de las revistas depredadoras, como es, por ejemplo, la falta de una revisión por pares o que haya revisión por pares pero que sea de baja calidad. Entonces, ya os digo, hay muchas definiciones. Esta fue dada en el año 2019 en el contexto de un congreso científico en el que expertos de más de 10 países diferentes se reunieron durante 12 horas y llegaron a esa conclusión, que las revistas depredadoras eran eso. Pero hay otras muchas definiciones de revistas depredadoras. Quizás la última que he encontrado es una de un libro que se publicó hace un par de meses y es la más amplia y nos dice que las revistas depredadoras son revistas engañosas y frecuentemente falsas, que parecen revistas legítimas con revisión por pares pero que impactan al mundo académico mediante la explotación del modelo de publicación en abierto o open access y utilizan tácticas engañosas para solicitar artículos a autores. Como ya podéis ver, su modo superandi es el envío indiscriminado de e-mails solicitando artículos científicos a autores. En estos e-mails normalmente nos dicen que nuestra investigación es maravillosa y que les encantaría contar con un artículo nuestro en su revista. Nos dicen que nos van a publicar rápido y aún encima por un módico precio porque otra de las características que tienen las revistas depredadoras es que publican en abierto, en open access, y el APC, el article processing charts, que es lo que pagamos cuando publicamos en una revista open access, suele ser muchísimo más bajo que una revista legítima. Pues hay algunas que por 100 dólares ya te publica un artículo, cuando las revistas importantes, bueno, hay algunas que llegan hasta los 5.000 dólares por cada artículo. Ofrecen, como os decía, una rápida publicación y si habéis publicado alguna vez en una revista científica, el proceso de publicación es de todo menos rápido porque lo raro es que publiques tu artículo en la primera revista a la que lo mandas. Y aunque fuera así, se suceden las revisiones y las respuestas a revisores que luego al final va añadiendo tiempo al proceso de publicación. Sin embargo, las revistas depredadoras es todo lo contrario. Tú envías el artículo y a las dos semanas igual ya lo puedes tener publicado. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de revisión por pares o el que lo hay, si tienen un proceso de revisión por pares, pues es muy laxo. Las áreas conocidas como STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son las áreas de conocimiento más impactadas por estas revistas, pero especialmente el ámbito de la biomedicina. Sí que es cierto que otras áreas de ciencias sociales, bueno, se han visto que también hay revistas, por ejemplo, en Economía, y yo creo que lo más probable es que estas revistas estén presentes en todas las áreas de conocimiento, lo que pasa es que igual no se sabe aún, aprovechándose del modelo Open Access. Y os preguntaréis quizás cómo surgió todo esto, cómo nacen las revistas depredadoras. Bueno, se juntaron dos factores, el auge de Internet en el mundo de la publicación científica y el cambio de la modalidad de publicación científica, pasando de la modalidad de suscripción a la modalidad en abierto o Open Access. En los años 90 comenzaron las primeras revistas online, que pasaron de la publicación en papel a la publicación online, y con el paso del tiempo todas las revistas se fueron sumando a ese movimiento. Entonces, claro, el formato online tiene una ventaja muy importante con respecto al formato papel, y es que no hay la limitación de espacio, y esto significó que se podían publicar muchísimos más artículos, se podía publicar prácticamente cualquier cosa en formato online y no en formato papel. Sumado a esto, también alrededor de los años 90, principios de los 2000, tuvo lugar el cambio de la modalidad de publicación científica, un cambio de paradigma en cómo se publicaba. Anteriormente eran las instituciones, las universidades, los institutos de investigación, los que pagaban una suscripción a editoriales, a revistas científicas, para que sus afiliados tuviesen acceso a esos artículos. Bien, el modelo Open Access propone hacer todo lo contrario, y es que los autores paguen por publicar lo que se conoce como el APC o el Article Processing Charge, que ya os comenté antes. Esto hace que, si bien los autores pagan por publicar, ese artículo permanece abierto. Cualquier persona puede acceder a ese artículo, da igual que esté afiliado o no a ciertas universidades o institutos. Entonces, todo el cambio de modalidad de publicación científica se vio motivado por las presiones ejercidas desde las instituciones, como por ejemplo las universidades, pero también desde los gobiernos y de la industria. Y fue como una respuesta a los elevados costes de suscripción que estaban poniendo las revistas y las editoriales científicas, porque cierto es que se estaban pasando. En los años 80-90 subieron muchísimo los precios y las universidades, claro, no tenían otra manera de acceder a esos artículos científicos que no fuera pagando. Entonces, pagaban. Además de esto, también surgió este cambio de modalidad para que la difusión del conocimiento científico fuese más fácil. Y bueno, cuantificar la magnitud de este problema es tremendamente difícil, en parte porque, como os dije, no tenemos una definición clara de lo que es una revista depredadora. Pero sí que en los últimos años ha habido estudios que trataron de estimar no solo el número de revistas depredadoras, sino también el número de artículos publicados en estas revistas y cuántos millones de dólares movía este mercado. En el año 2015, unos autores estimaron que 420.000 artículos provenían de revistas depredadoras y se publicaban cada año en la literatura científica. Yo estoy convencido de que esto ahora es, si no el doble, por ahí le andará. Porque claro, en el 2015 no había tantas revistas depredadoras como las que hay ahora, seguramente. Y además, pensad que el número de artículos científicos que se publican al año está creciendo exponencialmente desde los últimos 20 años. Entonces, lo más probable es que ahora se estimarían muchos más artículos. Un poquito más tarde, en el año 2018, unos autores observaron que 5.000 académicos alemanes habían publicado en revistas depredadoras, aunque claro, nadie lo admitió. Pero tras esto, otros países comenzaron a investigar sobre el tema, por ejemplo, Rusia o los países nórdicos. Y los últimos datos que encontré fueron una lista, un informe de una organización privada que se llama CABELS, que en sus Predatory Reports nos dicen que ya tienen incluidas e identificadas a 16.000 revistas depredadoras. Y eso es lo que ellos tienen identificado. Puede haber más. Además, se estimó que el mercado de las revistas depredadoras vale al menos entre 75 y 100 millones de dólares al año. En una encuesta a casi 2.000 investigadores de todo el mundo, creo que de 112 países, el 11% había admitido haber publicado en revistas depredadoras. Probablemente sea más, pero no lo admitieron. Para que os pongáis un poco en contexto, el 11% de los investigadores a nivel mundial supone alrededor de un millón de investigadores, junto con todos los millones de dólares que financian sus investigaciones, que normalmente, que en muchos casos, provienen de fondos públicos. Entonces, ya habréis pensado que esto tiene consecuencias. Entonces, aquí os dejo unas bocas consecuencias, probablemente tengan otras consecuencias. Y obviamente las consecuencias son negativas, tanto para la ciencia como para la comunidad científica. En primer lugar, las revistas depredadoras llenan la literatura científica de estudios de baja calidad metodológica, que no pasan ningún filtro, no pasan ninguna revisión por pares. Y esto compromete la calidad de la literatura científica. Además, deterioran el nombre de revistas de acceso libre o open access, que en verdad son revistas legítimas, son revistas buenas, porque no se puede separar, es muy difícil separar el término revista depredadora si no hablamos de modalidad de publicación open access. Entonces, esto hace que mucha gente confunda, no sepa que hay revistas open access que no son depredadoras. De hecho, para algunos investigadores, todas las revistas en open access son sospechosas de ser depredadoras solo por el hecho de ser open access. Y esto es un problema para el movimiento de ciencia abierta, pero también para las revistas que son verdaderas. Y además, por otro lado, dañan la reputación de los autores que son engañados para publicar en ellas. Y ya no solo la de los que son engañados para publicar en ellas, pero también los autores que a sabiendas publican en ellas, porque quizás piensan que es un atajo publicar rápido, pero luego lo más probable es que al futuro esto les pase factura en su carrera. Por otro lado, hay un mal gasto de dinero destinado a la investigación, porque esto se paga, publicar en revistas open access se paga y ese dinero probablemente salga de fondos que son destinados a la investigación. Y, por último, hay revistas depredadoras que se han colado en bases de datos como PubMed. Entonces, esto tiene otras muchas consecuencias negativas, pero, por ejemplo, puede afectar a los resultados de revisiones sistemáticas y metanálisis. Entonces, ahora que os he contado qué son y todo esto, ¿cómo identificamos a una revista depredadora? Bueno, las revistas depredadoras son muy difíciles de identificar porque parecen revistas completamente legítimas. De hecho, eso, hay algunas indexadas en PubMed. Y otro problema añadido es que la distinción entre las revistas depredadoras y las revistas legítimas es cada vez más complicada, ya que las prácticas depredadoras evolucionan y se hacen cada vez más sofisticadas. Esto hace que, además, sea muy difícil monitorizarlas y seguirlas y llevar un seguimiento de cuántas hay o cuántas deja de haber. Y también diferenciarlas de aquellas que son legítimas. Ahí abajo os pongo como una escala de revistas fraudulentas, revistas falsas, revistas de baja calidad, revistas legítimas pero no éticas y revistas legítimas. Cada vez la línea que separa esos cinco tipos de revistas es más fina y cada vez se confunden con más facilidad. En verdad, por definición, las revistas depredadoras serían las revistas falsas, pero cabe mencionar aquí las revistas fraudulentas, por un lado, que son aquellas que utilizan prácticas directamente ilegales. Un ejemplo, las revistas secuestradoras. Estas revistas clonan las páginas web de revistas legítimas y hacen que los autores, los investigadores, suban sus artículos a la página web falsa y paguen en la página web falsa. Y luego, por otro lado, también quería mencionar las revistas que son, en verdad, legítimas, pero que no son éticas o al menos son cuestionables. En este saco entrarían las megaeditoriales Open Access, que seguramente habréis escuchado hablar de ellas, porque en los últimos tiempos se habla mucho de MDPI, Frontier, si son revistas depredadoras, si sus revistas son depredadoras, no son depredadoras, son éticas, no son éticas. Bueno, todas estas dudas vienen a raíz de las prácticas editoriales que tienen las revistas pertenecientes a estas editoriales. Por ejemplo, el corto tiempo que disponen los revisores para revisar los artículos científicos son de días, mientras que en el resto de las revistas es de semanas. Luego, además, que publican cientos y cientos de artículos por cada número al mes, eso es una barbaridad. Y además, porque han crecido muchísimo, bueno, igual no lo veis porque está un poquito pequeño, han crecido muchísimo en los últimos años. Esta tabla que os muestro aquí es la evolución del porcentaje de publicación en el mundo, en azul y en España, en rosa, en las 25 editoriales más importantes. Empezamos en el 2015, igual los de atrás no lo veis, en el 2015 y va hasta el 2021. Esto que está en amarillo es MDPI y es el porcentaje de publicaciones del total cuántas se publicaron en MDPI, en una revista de MDPI, en cada año. Veis que el patrón es claramente ascendente, de hecho, el año pasado, MDPI supuso el segundo puesto. En España, en el mundo también, pero en España, y yo creo que había leído en Italia, en países del sur de Europa, es un ascenso, pero dramático. Entonces, esto también hace que la gente se cuestione si estas revistas son legítimas o no son legítimas. Y bueno, para seguir ya con las revistas depredadoras, que sepamos, bueno, que sepamos no, ahora mismo no existe ninguna herramienta que nos diga si una revista es depredadora, si fijo 100% seguro. Pero tenemos, bueno, otras herramientas que sí que nos pueden servir para identificar una revista depredadora y evitar publicar en ella. Por un lado, tenemos las listas, las listas de revistas depredadoras. La lista más famosa, y que igual algunos habéis oído hablar de ella, es la lista de Bell. Jeffrey Bell es un bibliotecario americano de la Universidad de Colorado que creó una lista de revistas depredadoras y otra lista de revistas de editoriales depredadoras. Es posible que Jeffrey Bell sea el investigador más importante en cuanto a las revistas depredadoras. De hecho, el término Predatory Journal lo puso él. En el año 2009, Bell se dio cuenta de que le llegaban un montón de e-mails al correo de su universidad y se puso a investigar. Le parecía raro y se puso a investigar. Se puso a investigar las revistas que le mandaban e-mails y vio cosas sospechosas. Por ejemplo, que la dirección de una revista era falsa, buscaba y no existía esa dirección. O que un editorial, solo un editorial, lanzó más de 200 revistas open access en un periodo de meses. Entonces, ahí fue cuando empezó a sospechar y fue cuando le puso nombre a las revistas depredadoras. La conocida como lista de Bell se creó en el año 2010 en un blog que se llamó Scholarly Open Access y se dejó de actualizar en el año 2017. La versión oficial es que no podía, no era capaz ya de actualizarla. Pero hay rumores que dicen que recibió muchísimas presiones y amenazas para que cerrase esa lista. Después de que Bell cerrara, bueno, cerrara no, no actualizara la lista, surgieron nuevas listas, nuevas páginas web, nuevos blogs, blogs que por un lado compartían la lista de Bell y por otro lado unas decían actualizarla. Pero no se sabía ni quién estaba detrás ni qué criterio seguía para decir que una revista era depredadora o no. Luego hay otras listas como la de Cables que os dije antes, pero tiene un problema, es de pago. Yo no he podido acceder a ella. Se dice que en el 2022 había 16.000 revistas depredadoras en su lista. Yo no lo he podido comprobar. Entonces, claro, si tenemos listas que no son fiables, listas desactualizadas y listas a las que no podemos acceder, ¿qué hacemos? Bueno, yo para empezar, las listas a mí me presentan bastantes problemas. Por un lado, están muy sesgadas hacia el mundo honglosajón. Y por otro lado, también es ahora con el vaivén de revistas que hay, yo creo que es imposible monitorizarlas. Porque hoy tenemos una revista, pero que mañana va a cambiar de nombre, pasado mañana cambio de editorial y así. Yo creo que es un poco difícil. Entonces, para mí, lo mejor para identificar, bueno, aparte del sentido común, lo mejor para identificar una revista depredadora son las checklists. Cuando surgió todo este boom de las revistas depredadoras, se crearon muchísimas checklists, pero muchísimas. Una revisión sistemática que se publicó el año pasado, analizó varias de estas herramientas y dijo que ninguna era completamente válida. Porque, como ya os dije antes, no tenemos nada que nos diga 100% seguro que una revista es depredadora. Pero luego hay otras checklists que, si bien no nos dicen que una revista es depredadora, nos dicen a qué aspectos tenemos que mirar para ver si es fiable y si debemos publicar en ella. Yo aquí os traigo una que es la que uso yo y es la que me parece más fácil, que se llama Think, Check, Submit. Esta herramienta es muy sencilla, además está traducida a muchísimos idiomas, el español incluido, y es totalmente gratuita. Y lo bueno es que además está apoyado por instituciones, organizaciones internacionales muy importantes en el ámbito de la integridad científica, como el Comité de Ética en Publicación y el directorio de revistas Open Access. Entonces, ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis del email que os puse antes? Ese email venía de una revista que supuestamente se llama Austin Journal of Radiology. Si yo le quiero dar una segunda oportunidad y decir, bueno, da igual que me llegue a spam, voy a ver si es de verdad o no. ¿Qué haría yo? Bueno, en primer lugar, yo ya os digo que yo no confiaría por venirme a email spam y aún encima el texto es prácticamente igual a todo. O sea, todas las revistas depredadoras envían exactamente lo mismo. Pero luego, si queréis darle una segunda oportunidad, podemos comprobar si la revista está indexada en bases de datos reconocidas como JCR o el directorio de revistas Open Access. Esta no está en ninguna. Pero si aún seguimos dudando y queremos saber, podemos comprobar si está en alguna lista. Yo ya os digo que yo no me fío mucho de las listas, pero ahí están. Bueno, en este caso, la revista no está en esa lista, pero está la editorial. Y Bel nos decía, cuando tenía su lista, que todas las revistas de una editorial depredadoras se consideraban depredadoras, a no ser que se demostrase lo contrario. Entonces, ahí está. Pero a mí me gusta la checklist. Yo pasaría a la checklist. Y en este caso, os voy a enseñar la de Think Check Submit. No sé si la veis, porque se ve un poquito pequeño, pero son 30 preguntas. Y nos hace preguntas sobre si conoces esta revista, si conoces a alguien que haya publicado en ella. Luego, los métodos de la revista en cuanto a revisión por pares, cuánto te van a cobrar. Si sabes cuánto te van a cobrar, porque a veces no aparece la PC por ningún sitio. Si está indexado en diferentes bases de datos, etc. Bueno, tú vas clicando ahí. Si sí, le das al check y si no, lo dejas en blanco. Y al final de todo, te dice que subas el artículo a la revista si puedes contestar que sí a la mayoría de ellas. Yo contesté que sí a 5 de 30. Entonces, bueno, creo que esta no ha pasado ninguna de las pruebas. Era fácil. Pero bueno, yo creo que los checklists es lo más recomendable. Vale, y esto es para evitar publicar una revista depredadora. Pero, ¿qué hacemos si descubrimos que ya hemos publicado una revista depredadora? Bueno, tenemos que avisar a los coautores y a la institución, porque la institución puede ser de ayuda. Además, habría que contactar a la revista para pedir la retractación del artículo. Que ya os digo yo que lo más probable es que no lo retracten. No os lo van a retractar. Pero bueno, hay que intentarlo. Si lo retractan, si tenéis suerte, se puede tratar de republicar en otra revista legítima. Y si no lo retractan, no se puede enviar a otra revista mientras esté publicado en la revista depredadora. Porque esto es duplicación. Y esto sí que es un tipo de mala conducta científica que al final te va a afectar a ti. Entonces, ¿el manuscrito está perdido? Bueno, a medias. Hay una opción. No es la opción quizás más eficiente o más, no sé, más fácil. Pero sí que es posible reescribir el manuscrito desde otra perspectiva, desde otro enfoque. Y subirlo a una revista. Siempre escribiendo en la cover letter que un artículo con los mismos resultados está publicado en una revista depredadora. Y cruzar los dedos para que te lo acepte. Y si descubrimos que hemos subido a una revista depredadora un artículo, aunque aún no esté publicado. Bueno, no se os ocurra pagar el APC que os piden. Tampoco firmar el acuerdo de copyright. Hay que escribir la revista para que retiren el artículo subido. Y si te dicen que tienes que pagar por retratar el artículo, no pagues. Porque nadie, no se paga por retratar un artículo científico. Es un deber de la revista. Bien, y esto es lo que os quería hablar de las revistas. Ahora me voy a meter, nada, cinco minutos en las conferencias depredadoras. Porque está muy, muy relacionado con las revistas depredadoras. Bueno, no se sabe mucho todavía de las conferencias depredadoras. Es algo que empezó a surgir a raíz de la pandemia del COVID. Igual antes había algo, pero ahora es el boom. Y son, es que hay organizaciones que se encargan de preparar congresos. Y anuncian que hay ponentes muy importantes para que los investigadores se apunten al Congreso, paguen por inscribirse y suban sus comunicaciones. Generalmente el modo superendente es el mismo. E-mails. E-mails para todo el mundo. Y además en los e-mails, no sé si os fijáis aquí. A ver si pongo esto. Igual no lo veis. Pero aquí en el primer punto, debajo de Benefits, pone que las comunicaciones que se suban al Congreso van a ser publicadas en revistas internacionales. En las revistas que se llaman Proceedings Journals, que son revistas que publican abstracts de Congresos. Entonces, y ahora os voy a explicar el engaño. Porque yo lo descubrí hace poco también. Bueno, entonces, no os explico esto para que lo hagáis vosotros, pero para que sepáis cómo funciona. Organizan un Congreso. Puede ser falso, real o algo intermedio. Contactan una revista que publica abstracts de Congresos, los Proceedings Journals. Firman una declaración que tiene la revista que dicen que se comprometen a que las comunicaciones pasen algún tipo de filtro de calidad. Aunque luego no lo hagan. Reciben las comunicaciones reales de la gente a la que engañaron. Y escriben otras tantas comunicaciones falsas. Venden la autoría de las comunicaciones falsas a investigadores que estén interesados. Mezclan las reales con las falsas. Se completa el Congreso. Envían las comunicaciones a la revista. Y cobran por la autoría que vendieron. Esto, yo no sabía si se completaba el Congreso, o sea, si había un Congreso físico o no. Pero el otro día, yo creo que fue en Twitter, que vi que una investigadora había sido engañada hace cosa de un año para ir a uno de estos Congresos. Y dijo que sí, que había llegado allí, que era un sitio con muchas salas. En cada sala había como un evento diferente y en la sala de su evento no había casi gente. Duraba, nada, tres horas y ahí fue cuando se dio cuenta de que la habían engañado. Pero es que además, con todo el rollo de la pandemia, ahora los Congresos, bueno, ahora ya no tanto, pero hasta el año pasado los Congresos se estaban haciendo telemáticos mucho más fácil y más barato. Engañar a la gente, maravilloso. Entonces, ahora esto está surgiendo así, o sea, está explotando mucho y se han retractado cientos y cientos de artículos de estos porque se vio que estos organizadores de estas reuniones no pasaban ningún tipo de revisión a las comunicaciones que subían y que muchas comunicaciones eran falsas. Estaban creadas mediante inteligencia artificial. De hecho, había un caso de un congreso, yo no sé si de física, bueno, no sé, algo así, y tenía artículos de cosas que no tenían nada que ver. Pues la efectividad de las vacunas del COVID, intervenciones educativas, nada que ver. Entonces, por ahí se empezó a pillar y esto lo cogí desde hace una semana o así, es muy reciente. Entonces, con todo esto surgió otra herramienta nueva, también viene el ThinkCheckSubmit, que es ThinkCheckAttend, que está muy bien, y tiene un conference checker que tú contestas unas preguntas, pones el nombre del congreso y metes la página web y lo envías y te dicen si ellos consideran que es una revista, o sea, que es un congreso depredador o no. Está muy bien. Entonces, ya para resumir, ¿qué podemos hacer para evitar caer en la trampa de las revistas depredadoras? Bueno, regla número uno. Yo nunca me fiaría de un correo que me viene a spam. Bueno, luego, podemos comprobar si esta revista está en diferentes bases de datos, podemos acceder a las listas, utilizar las checklists. En verdad, hay bastantes herramientas que podemos utilizar. Y además, leí hace poco que están intentando desarrollar una herramienta, creo que con inteligencia artificial, no estoy muy segura, que nos digas casi 100% seguro que una revista es de fiar o no. A ver en qué queda. No lo sé. Y entonces, ya para terminar, ¿qué posibles soluciones hay a esto? Porque claro, nosotros podemos evitar, os puedo decir, vale, no podéis publicar en esas revistas, lo evitamos de esta forma, identificando a las revistas. Pero es que hay gente que publica en estas revistas de forma intencionada. Y entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Bueno, yo creo que para saber las posibles soluciones a esto, tenemos que ver las motivaciones de la gente que publica en estas revistas. Y están muy claras. La principal motivación es la presión por publicar, que existe en el mundo científico, ¿no? Y además, también ayuda a que estas revistas publican rápido. A veces tenemos prisa por, no sé, por nuestra tesis, que queremos terminarla ya y queremos publicar esto rápido y ya está. Luego, además, la conveniencia es cómodo. No tienes que esperar seis meses a tener tu artículo publicado ni a saber si te lo aceptaron o te lo rechazaron. Y además, que ahora, claro, estas revistas están indexadas en sitios de renombre. Entonces, aún lo hace como menos, no sé, como más problemático. Entonces, algunas estrategias que a mí se me ocurren, vosotros podéis decirme más, seguro que se os ocurren más. A corto plazo, en primer lugar, como ya os llevo diciendo toda la sesión, evitar las revistas depredadoras. No publiquéis en revistas depredadoras porque a la larga, aunque ahora os parezca que es muy cómodo y que es todo fenomenal, a la larga probablemente traiga problemas. Y yo creo que es súper importante concienciar sobre el fenómeno. Es muy importante impartir más formación en integridad científica en todos los niveles de enseñanza, pero también en investigadores ya con una carrera. Porque a medida que avanza la ciencia, avanza la publicación científica y se va modernizando, van a salir nuevos tipos de fraude. Y eso es así y se está viendo. Entonces, una persona, aunque lleve toda la vida publicando, pues quizás no es consciente de estas cosas que están pasando. A medio plazo, yo creo que habría que mejorar el proceso de revisión por pares. Ahora mismo hay muchas críticas hacia el proceso de revisión por pares. Mucha gente dice que no está cumpliendo su misión. Y yo creo que quizás también habría que mejorar este proceso. Porque ahora mismo es la única manera que tenemos de saber que las publicaciones que se publican en revistas legítimas han pasado algún filtro de calidad. En donde no sé si pasa por abrir la revisión, si pasa por establecer un formato estándar de revisión por pares. Bueno, esto igual lo tienen que decir más los que están en las revistas. Luego también, a medio plazo, se podrían crear organizaciones nacionales, incluso supranacionales a nivel Europa, Unión Europea, que manejen la mala conducta científica y ahí entran las revistas depredadoras. Bueno, esto, no tanto organizaciones, pero sí que hay cosas que se están haciendo en otros países, incluso en nuestro país. Por ejemplo, en la India. En la India tienen un problema terrible con las revistas depredadoras. Casi todos los autores publican en revistas depredadoras. Son muchos. En donde si el propio gobierno ha creado una lista de revistas depredadoras, si publicas en alguna de esas, no te vale para nada. Es como si no hubieses publicado. Algo similar, no sé si os acordáis, hace un par de años, se comentó desde la ANECA, la agencia de acreditación de aquí de España, que encargaron un informe sobre todas estas editoriales, macroeditoriales, open access, si eran de fiar, si no eran de fiar, y llegaron a la conclusión de que igual esos artículos no contaban para la acreditación. Ese informe ha desaparecido, no sé dónde está, pero la ANECA no anda tan desencaminada porque hay organizaciones internacionales que ya lo proponen. Proponen que las revistas depredadoras o las revistas no éticas, los artículos que publiques allí, no te valgan para nada. No te valgan para una tesis, no te valgan para la acreditación, no te valgan para incentivos económicos. Nada. Y luego, a largo plazo, yo creo que lo único que vale, o sea, lo único que de verdad puede cortar esto es cambiar el sistema de evaluación de los investigadores, y no solo en España, sino a nivel global. Es complicado, yo ya lo sé. Y, nada, eliminar las presiones por publicar o imponer cuotas realistas, porque ahora mismo, claro, hay muchísima competitividad en el mundo académico, todo el mundo tiene que publicar más que su compañero porque si no, no avanzas. Entonces, todas esas presiones no solo favorecen a las revistas depredadoras, sino es que también favorecen que se creen otros nuevos tipos de fraude. Entonces, yo creo que este sería, bueno, la solución ideal para acabar con todos los problemas que tenemos ahora en cuanto a publicación científica. Yo sé que es algo un poco utópico, pero yo ahí lo dejo, por si alguien manda aquí, que los dé. Y, nada, yo esto era todo lo que os venía a decir. Os dejo aquí un par de documentos que a mí me parecen muy interesantes sobre las revistas depredadoras, por si alguien quiere profundizar más en el tema. Y, nada, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, yo encantada de contestaros. Muchas gracias. Ay, Dios. A mí me interesa especialmente, bueno, yo creo que seguramente mis compañeros también lo... comparten mi opinión. Creo que las revistas depredadoras, como las de Cineas, que son las que estaban en la parte más a la izquierda, o sea, tradulentas, depredadoras, es relativamente sencillo para nosotros diferenciarlas, si llevas unos cuantos años en el mundo académico. Pero me preocupan especialmente las que están en medio, que tú le llamaste revistas poco éticas. Pues, pues, Editorial MDPI, que todos conocemos colegas que han publicado ahí, y yo mismo tengo algún artículo ahí de colaboradores, y son revistas que no han sido, de momento, incorporadas en estas listas de revistas depredadoras, que tienen altos factores de impacto, que por tanto contribuyen al currículum. ¿Qué quieres que...? Porque, o sea, las características para mí cumplen la mayor parte de ellas. Sin embargo, no han sido presentadas como depredadoras. No. Pero también envían mails indiscriminados para abrir, en este caso, números especiales en torno a temas concretos. No sé qué opinión. Sí. Bueno, yo las diferencié porque, en verdad, por la definición que tenemos ahora mismo de las revistas depredadoras, pues, no entrarían del todo ahí. Pero sí que es cierto que, bueno, a mí me parece un problema. Me parece un problema porque, bueno, pueden tener un proceso de revisión por pares, pero, claro, si tú a una persona le dices que tiene que revisar este artículo en cuatro días, pues, esa revisión, pues, igual es lo mismo no hacerla. Porque no va a ser una revisión de calidad, probablemente. Y luego, eso, ¿cómo es posible que una revista publique, no sé, 500 artículos en un número, en un mes? O sea, ¿cuánta gente tiene esa revista? Entonces, ahí es cuando se empieza a dudar de la calidad de las publicaciones. Probablemente, pues, el proceso de revisión por pares sea una basura. Sí, hay. Bueno, hay porque sé que hay un proceso de revisión por pares, pero no es un proceso, quizás, de calidad. Y luego, además, yo sé de gente, bueno, no es en MDPI, pero en Frontiers, que rechazas un artículo, o sea, recomiendas rechazarlo para publicar, y te lo vuelven a enviar para que reconsideres, por Dios, reconsidera esto, acéptalo. Entonces, claro, esas tácticas editoriales que tienen, a mí me parecen tácticas depredadoras, prácticas depredadoras, pero no están todavía metidas en listas de revistas depredadoras. Porque, claro, también piensa decir que una revista es depredadora, si luego no lo es, claro, es complicado. Claro, yo sí creo que las revistas depredadoras, por definición, son fáciles de identificar, porque tenemos un montón de herramientas, y bueno, ya se ve, o sea, yo creo que se ve. Oye, si publicaste en revistas de prestigio, luego vas a una revista depredadora y ya dices, uy, aquí algo huele mal. Pero sí que es cierto que las revistas, que en verdad son legítimas, pero no éticas, ahí hay un problema, y yo creo que, y no sé cómo se va a solucionar, la verdad. Porque, por ejemplo, yo creo que en MDPI no me conozco todas las revistas, ni mucho menos, pero yo creo que hay revistas buenas y revistas malas. No creo que todas sean iguales, no creo que todas tengan estas prácticas depredadoras. Yo creo que depende mucho del comité editorial de la revista, pero eso es desde mi punto de vista que yo tampoco sé tanto del mundo editorial ni de las revistas, pero es la sensación que me da, y es lo que he leído por ahí. Porque hay revistas que sí, que tienen un proceso riguroso y demás, y que son de MDPI o de Frontiers. Son pocas, pero alguna hay. Entonces igual generalizar a todas es complicado, no sé, es difícil. Tiene un problema de adivir, es que cuando publicas en estas editoriales, escritores en MDPI, curiosamente, los artículos tienen muchas citas también. En muchos casos, más que en revistas buenas. Habría que ver quién cita esos artículos, porque probablemente son autocitas. Otras autocitas de las revistas, sí. Claro, y así crecieron tanto, yo creo. Y también es que está como muy aceptado, quizás, ¿no? Publicar ahí y, claro, no sé. Sí, estoy de acuerdo, sí. Yo, sí. A mí me parece importante ahora una cosa que acabas de decir, lo del comité editorial. Porque si sabes un poco de revistas que son muy especializadas, cosas de imagen, PET, digamos, yo qué sé, a lo mejor te llama la atención que tengan pues a una persona que está ahí, ¿quién es este? Entonces, eso a lo mejor también te puedo guiar un poco, ¿no? En el sentido de, si lo voy a enviar aquí, no lo voy a enviar aquí, o no sé. Sí, tienes, yo creo que, claro, pero también tienes que ser muy, como muy especialista en ese tema para decir, claro. Entonces, sí, podría ser otra opción ver los comités editoriales que forman las revistas. Sobre todo de los, cuando sacan estas ediciones. Sí, los números especiales. Sí, es que estas editoriales ahora han crecido muchísimo. De hecho, bueno, no sé cómo puedo hacerlo. Bueno, creo que no lo hice bien. Tengo aquí una diapositiva, pero no sé cómo puedo hacer para... Ah, ahí. Que es el número de artículos, la evolución de la cantidad de artículos normales y artículos especiales de las revistas de MDPI y su evolución en el tiempo. Claro, mirad lo rojo, cómo ha crecido. Esos son los artículos, los números especiales. Y eso también, bueno, también contribuye mucho a que suban estas revistas, porque al final el factor de impacto es el número de citas y los artículos citables. Entonces, todo lo que suban, editoriales, revisiones, eso va a aumentar, va a recibir muchas citas y va a aumentar el factor de impacto. Entonces, va a subir como el espumbo. Sí. Yo estaba pensando en otras cosas, además de lo que hablaste, ¿no? Es decir, estaba pensando, cada vez hay más publicaciones, claro, porque cada vez sí que hace más el tiempo. Entonces, más mal que cada vez haya más publicaciones. Si voy a... Ah, quiero publicar mi artículo en una revista que no quiero pagar tanto, ¿por qué voy a pagar tanto? Es decir, entonces, hay otros factores que digo yo, a ver, ¿sabes que podría explicar un poco pues por qué publicas en estas revistas? Sí, claro, son mucho más baratas, desde luego. Entonces, ¿por qué voy a tener que pagar para publicar una cosa que en realidad se está financiando con dinero público? Es decir, todo el negocio que hay, el Sevier, estas editoriales, ¿por qué tenemos que enriquecer? ¿Me entiendes un poco? Es decir, vamos a favorecer a nivel europeo el Open Artes, no tener que pagar dos veces, ¿no? Claro. Pagar por publicar y después pagar por leerlo. Ya, pero las revistas son un negocio y van al dinero. Y nosotros no tenemos... Ahora mismo, hombre, no sé si se podría hacer algo a nivel, no sé, Europa o no sé, pero nosotros... Claro, imagínate no publicar. O sea, al final el sistema no va a cambiar. Sí, bueno, ahora hay revistas transformativas, hay algunas que continúan siendo por suscripción, o sea, no todas, no en todas hay que pagar por publicar. Eso es verdad. Entonces, igual también hay que ir buscando un poco, pero al final van a ser todas Open Access. Yo lo tengo claro. Pero sí que es cierto que ahora hay los acuerdos transformativos con las universidades y con los servicios y es que al final yo no lo entiendo bien porque al final es que es la institución que paga otra vez. No sé, yo creo que no. porque pagar los 5.000 euros para que simplemente ya se te va a la mitad del proyecto. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece un timo. O sea, pagar 5.000 euros por publicar un artículo es una verdad. Pero, claro, está el negocio en manos de un poco el Sevier, Springer, es decir, hasta me parece bien quitarles un poco el negocio a ellos. Claro, pero una cosa es el negocio y otra cosa igual es la calidad de la evidencia porque luego, hombre, no creo, no sé si los artículos que se publican en las revistas depredadoras van a recibir pues igual tanto impacto o tanta difusión que al final pueden impactar de alguna forma en nosotros a nivel población. Podría, podría. No lo sé. Eso es muy difícil de saber. Pero, claro, está ahí el riesgo. O sea, si tú publicas artículos que no han sido revisados por ningún experto corres el riesgo de que al final nos acabe perjudicando. está ahí el equilibrio es muy difícil, yo creo. Y no sé si alguien tiene alguna idea de cómo debería ser el sistema de publicación. Una cosa que puse en una conferencia hace 10 años más o menos que me llamó la atención porque un investigador que se presentó así al inicio un poco que es la investigación y decía bueno, básicamente ese investigador es sacar fotos a cosas nuevas que vas viendo y después tú digo, ah, pues mira, descubrí esto, lo publico y después mucha gente ve lo mismo que tú viste te haces famoso o descubriste algo muy importante sin que alguien lo vuelve a ver es decir, publicaste algo que te salió mal experimento o te equivocaste o no tenías relevante. Ya. Entonces, sí, es que claro, ahí está todo muy relacionado y no sé cuál yo no sé cuál sería la mejor alternativa la verdad y yo creo que hay que cambiar el sistema ¿cómo? Ya le tendría que dar otra vuelta. Bueno, quitando la presión por pública eso sería uno y después yo creo que la aseditoria está regulada muchísimo más es decir, es una auténtica barbaridad el negocio que tienen que me acuerdo que había visto las ganancias que tienen estas editoriales y es una auténtica barbaridad. es una barbaridad y ya no solo editoriales alguna revista las revistas buenas claro, yo creo que eso es público el dinero que tienen bueno, yo lo había visto no sé cómo y ganan una auténtica barbaridad pero muchos miles de millones de... Sí, y tal vez, bueno, esta no sea la mejor manera es decir, yo no creo que haciendo mala ciencia o publicaciones en este tipo de revistas vayan a bajar los precios no tengo muy claro pero que hay que controlarlo sí, seguro pero no sé que por otra parte si después estás publicando cosas que no están revisadas no sé claro, es que a mí me parece un poco peligroso porque además jo, es que sobre todo en biomedicina puedes liarla o sea... a ver solo que es un comentario que es que me gusta la... no me está diciendo en necesidad de pago la publicación del artículo sí, los acuerdos transformativos ahora cada... sí, cada vez hay más que al final es lo mismo al final es la suscripción porque lo mismo es o sea... sí claro, yo creo... yo lo que creo... está estupendo a mí me parece genial al final te acabo lo entreticiendo yo otra vez porque te lo estás pagando la universidad pero en realidad tú te lo estás pagando igualmente sí, sí, pero yo pensaba en lo de en que bueno igual también si hacemos una o sea que las universidades solo se permitan comunicar en un objeto de nuevo revista o guardar en una cuestión de nuevo no está en cualquiera no, sí, son editoriales pues no sé El Sevier, Wiley, Springer no son todas son algunas y no son todas las revistas yo creo hay algunas que sí y otras que no no sé en qué momento no sé cómo eligen la verdad nunca lo pregunté pero la UCC paga predadoras sí así quiero decir pero con los acuerdos no ah vale vale ya decía yo a mí eso no me suena fuera de los acuerdos claro no, los acuerdos sí, a los acuerdos los acuerdos los acuerdos transformativos que son la UCC pues no sé dice que yo le voy a pagar a mis investigadores que publiquen en Sevier Wiley, Springer el resto no o sea las otras revistas no solo en esas y son revistas open access todas sí, sí te pagan el open access pero incluso no deberían pagársela en las otras cuando te dicen eligen trabajo y entonces por grupo si os paga esa publicación yo creo que la UCC no debería pagar en revistas predadoras no, pero yo las que digo yo hasta donde sé no son depuradoras las que pagan o sea con los acuerdos yo fuera de ahí ya no lo sé claro yo con los acuerdos sé que son esas porque tienen acuerdos con las revistas porque claro hombre yo supongo que la universidad dijo a ver es que yo no puedo si a mis investigadores no pueden pagar 5.000 euros por artículo entonces empezaron a hacer acuerdos con las editoriales no con todas porque no a todas las editoriales les interesa si ya les publican sin tener que hacer acuerdos ¿para qué voy a hacer yo acuerdos que pierdo dinero? pero ¿pero podrían? poder podrían de hecho la de cada cuenta sí, sí de momento yo quería comentar una cosa porque acerca de la imagen de beneficio solo se puede ver con ver esa figura y multiplicar por 1.600 euros cada puntito pues ya saben los ingresos no, cada puntito son 200 artículos no es uno son 200 aún es más pues a mí me parece muy importante el control de los comités editoriales me parece fundamental y creo que muchas de las personas que forman parte de estos comités editoriales tanto del MDP como de revistas puramente depredadoras creo que no es gente seria y sobre esto también hay revistas que desde mi punto de vista yo no sé si son depredadoras o no que si no las he querido meter pero estamos hablando de Plus One y de Scientific Reports Scientific Reports as a Nature nosotros lo miramos ayer y está publicando del orden de 20-30 artículos diarios con un coste de unos 1.600 1.700 euros y esto se relaciona con los comités editoriales a mí por ejemplo se verán esos revistas además que hemos visto que tuvieron un factor de impacto alto al inicio y poco a poco este factor de impacto va a ir cayendo yo creo que el factor de impacto de las revistas de MDP también va a decaer un poco con el tiempo pero a mí se verán un Scientific Reports por ejemplo me dio una invitación para firmar parte del comité editorial y me asignaron y dije que sí me asignaron inmediatamente como 20-30 artículos renunciar a cabo de dos días porque a mí no me hace falta para el currículum pero y si me hubiese hecho falta cuánto tiempo puedo yo dedicar a editar estos artículos cuánta gente tiene esto porque le hace falta y cuánto tiempo dedican a editar estos artículos y una buena parte de estos artículos eran de cosas que yo no tenía ni idea y una característica de muchas de estas revistas es que en sus comités editoriales están compuestos a lo mejor por 300 personas es decir en campos limitados de conocimiento realmente hay 300 personas que puedan formar parte de un comité editorial bueno y luego otra cosa que no te comenté antes que se ha visto que en algunas revistas depredadoras el comité editorial que ponen en la revista en la página de la revista no es verdad o sea ponen a una persona allí como alguien que sea experto en el tema y esa persona no sabe o sea esa persona no está en el comité editorial pero ponen ahí la foto y el nombre y ya está o sea ya igual lo de los comités editoriales ya se cae un poco pero es difícil es que además es lo que decía cada vez saben más saben otras rutas por donde escapar y hacerse pues incluso parecer aún más legítimas que la gente que son legítimas de verdad de hecho las fraudulentas las que decías tú antes bueno las que te comentaste que son las que clonan revistas pues si buscáis en Google voy a ponerlo también lo tengo si buscáis en Google una de esas revistas bueno ya no sé cómo tengo que hacer si buscáis en Google una de estas revistas la primera lo primero que os sale es la revista clonada y no la revista verdadera ya estoy en ello es que tengo muchas cosas abiertas así es esto vale a ver cómo era esto yo creo que la de allá era la verdadera y la de aquí la clonada no sé si os acordáis vosotros que os lo enseñé vale pues la veis que a ver la verdad es que no no hay tanta diferencia y la primera que sale es esta que la primera de todas es la clonada y la tercera es la verdadera o sea es que cada vez hay muchas o sea hay muchas cosas que pueden hacer y que hacen para engañar entonces bueno hay que tener mucho cuidado si tú has pues te cuentan que yo como que revisan papers pero que son de temas que no controlas pero es que al final es la competitividad que hay o sea ya no es solo en publicar sino en otras muchas cosas estancias congresos ponencias entonces claro siempre va a haber alguien que tenga más entonces tienes que llegar y este es ese es su problema claro eso es un problema igual pues bueno creo que hoy había una charla de la NECA que iba a hablar de los criterios de acreditación a las 5 ¿no? sí ¿eh? no lo sé iban a hablar de los criterios de acreditación en el canal de YouTube de la NECA o algo así pues sí ¿no? canal de YouTube de la NECA si no lo hacen a ver porque también es cómodo es algo objetivo tienes que bajar la contribución científica del investigador al campo en concreto tú eso lo puedes hacer de tu campo en concreto pero si te apartas un poco tienes que tener a la calidad de la revista claro es que al final todos los índices el factor de impacto y demás eso es corruptible y muy fácilmente además entonces pero claro yo veo que es más fácil o sea tú tienes ahí un número y tú dices vale este es más alto que este este pasa y este no entonces como que te escudas en esos números en esa objetividad para que a ti no te vengan a decir mira ¿y esto por qué? quizás habría que mirar un poco más la calidad de lo que publicamos o y dónde lo publicamos sin tener en cuenta cuartiles sino ¿qué revistas estamos publicando? para bueno para todo esto incluso para las tesis para los tribunales y todo esto porque al final los números son números y es muy fácil y se está viendo es muy fácil bueno engañar dos agencias del mismo país de España como son el Carlos III y el agente está dando investigación que aplica los criterios completamente porque el Carlos III se le queda las plazas Miguel Cervantes y Sara Borrell en base a una lista de burgueros única y exclusivamente y un proyecto de pesa foco y la agencia lo hace de una forma mucho menos cuantitativa y más subjetiva tiene sus cosas buenas y al final claro porque ahí también es que yo creo que en estas dos pígulas top a nivel nacional que son Miguel Cervantes y otra a través de Cajal a ti te pueden dar un raro de Cajal y ese mismo año no te dan Miguel Cervantes claro es absurdo completamente sí, sí no tiene mucho sentido yo creo que tendría que no sé necesitamos una oficina de integridad científica en España que tendrían que usarse siempre los mismos criterios no es que no tiene sentido o sea yo soy muy buena para esto pero muy mala muy mala para lo otro sí, no tiene no tiene ningún sentido desde luego que no sí, yo creo que sí porque se presta pero ahora quiera comer muchas gracias 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 gracias